1. Un colache hecho museo. Un popurri de escritos, obras, objetos, vestimentas y recuerdos de los personajes más influyentes que hayan habitado nuestro país. 1. Un laberinto artístico, un estímulo visual inagotable. 1. Un lugar angelado. Vergara era fanático del color azul, y tenía una fijación con los ángeles, que le había inspirado la actriz española María Casares. Foto, Andrés de Lía. Eso es la Botica del Ángel, un lugar que supo ver los mejores años de Eduardo Vergara Leumann, el famoso conductor televisivo del programa La Botica del Tango, que se convirtió en un ícono de nuestra cultura. El 8 de diciembre marcó el cumpleaños número 52 de este espacio de arte. 2. El reino del revés. Hay todo un espacio dedicado a María Elena Walsh, con canciones, copias firmadas y fotografías antiguas. Foto, Andrés de Lía. La Botica cambió de dirección, y también de dueño, hoy depende de la Universidad del Salvador. Fue demolida, vendida, reformada. 3. Inició como una sastrería, terminó siendo un café-concert que vio debutar a artistas como Nacha Guevara, Pepe Cibrian y Andrés Percivale, hasta finalmente convertirse en la casa-museo que es hoy. Estuvo cerrada por más de 20 años, cuando Vergara dejó la Argentina y giró por Europa y los Estados Unidos. Y, sin embargo, su esencia fue siempre la misma. 3. Tres a mitad del pasillo, desde el techo, cuelgan la bata de ángel y la corona de laureles de Vergara, que usaba para sus presentaciones en televisión. Foto, Andrés de Elía. A primera vista, la Botica agobia. El lugar está lleno de ángeles, una de las mayores obsesiones de Vergara. Hasta el detalle más insignificante esconde una gran historia. 4. El cine de Carlos Gardel, un espacio dedicado a uno de los más grandes artistas argentinos de la historia. Se exhiben piezas únicas y originales, como la caja de la gomina que utilizaba, o un cheque que firmó en Nueva York. El espacio, en clave Art Deco, también le rinde homenaje al teatro de revistas. Foto, Andrés de Elía. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Como una cápsula de tiempo, esta ex iglesia de 33 ambientes conserva esa alegría, curiosidad y eclecticismo que caracterizaba a su dueño original. Es un museo vivo, dicen, y sin embargo, todo lo exhibido no cambió ni se movió ni un milímetro desde la muerte del conductor, en 2008. 5. Mingitorios del baño del Patio Sur, diseñados por Raúl Soldi especialmente para la botica. Foto, Andrés de Elía. José Luis Larrauri, ex asistente personal de Vergara, es actualmente el encargado de contagiar su espíritu y compartir sus secretos. El hombre conoce cada detalle como la palma de su mano, y encuentra el orden perfecto para esa explosión de arte. Punto. Al terminar el recorrido, da la sensación de que cada instante de la historia argentina estuviera capturado en alguno de esos rincones de Luis Sáenz Peña 451.